Con el objetivo de que los 125 municipios del Estado de Jalisco se capacite en materia de recursos públicos, presidentes municipales y tesoreros se dieron cita en la clausura de la capacitación en materia de crédito Banobras y Congregación, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social. El coordinador de Delegaciones Cedesol, México, Simón Pedro de León, Mojarro, detalla los beneficios que traerá a los ciudadanos. Esta posibilidad que hoy van a discutir ustedes, tanto con Banobras, que pone el recurso a disposición de los ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con una normatividad, y que este pueda ser mezclado con recursos de la Congregación Mariana Trinitaria en la vertiente alimentaria, en la vertiente de la calidad y los espacios en la vivienda, que tiene que ver con pisos, muros, techos. La Congregación Mariana Trinidad participa dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsando y buscando estrategias para los huertos familiares, escolares y comunitarios. Informaron además que están abiertos a que se mezclen recursos públicos y privados en servicios de agua potable, electrificación y drenaje. El coordinador de Delegaciones Cedesol, Pedro de León, Mojarro, dijo que las familias que cuenten con la tarjeta sin hambre aumentarán sus beneficios. La tarjeta sin hambre da la posibilidad de que una familia de cuatro miembros pueda ingerir hasta 1.200 calorías por familiar, pero el ser humano requiere de 2.300 calorías, por eso estamos abriendo la posibilidad de que a la familia que tiene la tarjeta sin hambre tenga la posibilidad de acceder a un huerto familiar. El coordinador de Delegaciones Cedesol, Pedro de León, Mojarro, señaló que además de los huertos implementarán el cuarto rosa, explica. Un fuerte impulso por instrucciones de Rosario Robles a lo que ella le ha llamado el cuarto rosa, que es el cuarto adicional que nos permite enfrentar el hacinamiento, la carencia del hacinamiento, y como cuarto rosa asegurarnos, y eso se los encargo mucho, se los encarga mucho Rosario Robles, con todo respeto a las administraciones municipales, que ese cuarto rosa sea para las niñas y las jovencitas de las familias que padecen el hacinamiento en sus hogares. Ahí, que en ese cuarto sea para que lo habiten las niñas y las jovencitas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Sara Leós.